Como dice la canción de Marcantón, ¿así? ¿Cuál? Nos hacen falta ahora salir Para seguirnos queriendo Apenas se me dio Yo no me exhibo delante de cámara Porque a ver que los chinos me vuelan Ahí va a decir la mala que ando con mis pusegitos a ver Pero esta es la Adriana y este es mi nombre Porque no me dicen, no va a gozar Ah, mi verdad Como siempre dicen ahí que ando con pusegitos A mi me gustan Pero es el nombre de la Tuli y el nombre mío Oh, bueno No, esta bueno El nombre de mi Tuli siempre aquí Yo ya te iba a dar duro Antes que Abelardo hablara Yo hablé y te gané No, es que se mira Cuando es normal se mira Cuando es normal Ahora cuando ya andas Ya andas De repente no papá lo tengo traído No, esta bueno Estas libre Pues si Bueno Tenemos un tema aquí Algo interesante Algo Algo Futifantástico A ver Especial A ver Especial Cuando uno es joven Bueno, iba cuando uno es joven O depende de los caracteres Tomamos Digamos así Decisiones muy a la ligera O Sí O lo tomamos así Así va Entonces Ya vienen a mi me dicen una cosa Ya ¿Qué pasó Palomita? Bueno Entrando en tema con detalles Fíjate que Tuvimos un No malentendido ahí No que tuvimos un ¿Cómo se llama? Un contratiempo con Karen Karen lo va a explicar ¿Por qué? Porque Digamos Ella vino y me dijo Mire Miguel Yo voy a trabajar con usted Va Ya después Un día a la noche Y me dice Mire Miguel Yo ya no voy a trabajar con usted Estoy así como que Va Va Entonces Sea por motivos personales Va Después yo le dije a Belardo Mira a Belardo Le dije yo Si te llaman Para el apoyo de Karen Porque si ya necesito Algún apoyo Esto o lo otro Pues decirles Que ya no está trabajando con nosotros ¿Por qué? Porque ya no está Va Después vino Karen Y me dijo No mire Miguel Que pasó de esto Y así y eso Entonces yo quiero seguir trabajar Va Entonces Digamos así Las mujeres Dale las entiendan Muchas Pero Ponerle de que Aquí Lo complicado es esto Va Que había personas Que querían apoyar a Karen Y llamaron con a Belardo Y a Belardo le dijo Que ya no Porque fueron órdenes mías Porque yo le dije Mira Belardo Si ya Karen no está trabajando con nosotros Entonces No Va Porque no Pero Ponerle que yo respondo Por las personas que están aquí Pero media vez Madre me dice Mira yo no trabajo Entonces ya ya Queda fuera de Entonces Ahorita Karen Pues va a explicar el por qué Va Ahorita pues Yo le entiendo a Karen Pues que ya está confundida Que ella pues Quisiera tenerlo todo así rápido Que ella quisiera pues O sea Trabajar en otros lugares O en otro lugar Pues ganar más dinero Y Y Y pues ahí si de que Ella salida adelante Pero Como le digo yo A ella va Todo cuesta Todo de la noche a la mañana Va Yo hasta los 32 años Estuve en mi casa Va Entonces Yo entiendo va de que Por todo este tema de YouTube Y todo Pues hay personas que Que Digamos que A veces malinterpretan las cosas Va pero Como le digo yo a Karen Vos tienes que Digamos Si vos quieres un futuro mejor Para tu familia Vos tienes que 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 ver que lo que te conviene activa Yo no te estoy diciendo A ella Que no la estoy obligando Mira tienes que quedarte en el canal O tienes que ir a tu canal Como se lo he dicho cualquiera Si ustedes vienen Y me dicen Mire Miguel a mi me ofrecen Otro sueldo más alto En otro canal O en otro lugar Tal Está bien Por mi no hay ningún problema Pero la cuestión de que Yo estoy haciendo este video Para que después No malinterpreten las cosas De que Porque yo Saque a Karen Por alguna razón O por Abelardo dijo algo Por que O sea Malos Intendidos Entendidos 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 Malentendidos Entonces Karen Dice que Si viene a trabajar Allá Donde Venden unos Cochitos blancos Y iba a vender Aquí hay uno Que más Yo soy negro Blanco Así se parece Algo rosadito Nosotros los negritos Somos de monte A cambio la Karen Es de granja Acerca de lo que dice Miguel Tiene mucha razón Verdad A veces Tomamos decisiones Así verdad Como que a la ligera Verdad Y a la vez A la vez No es bueno A veces es como la otra vez Que a mi me estaban diciendo Mira Abelardo Cuando te querías venir Para acá Para los Just Night Other side Verdad Yo le dije Lo voy a pensar Voy a consultar Y muchas personas Me vieron ahí En el canal Verdad Aquí en el canal Y me decían Me aconsejaron Un montón de personas Que nos ha tomado el aprecio Muchas gracias Verdad Y nos decían No Abelardo Tomate tu tiempo Pensalo bien Y acá no es tan fácil Como uno lo piensa allá Y recibí muchos años Pasaron como unos Casi un mes Verdad Miguel Que también Miguel Me hacía pensarlo Verdad Dice tal Pero un mes Imagínate un mes Pero yo tampoco dije Me voy a salir a la ligera Y Si no hubiera venido otra vez Con Miguel Verdad Miguel Como cierto Elemento ahí Porque imagínate Karen No tenía pero ni una semana De trabajo acá Y de la nada Dice no la Karen Ya no va a seguir ¿Vaja? ¿Y qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Vaja? Por motivos personales ¿Vaja? Está bien pues Está bueno Porque todos tenemos Tal vez yo dije Está bueno ya Y le salió el chance Y te lengue, te lengue ¿Vaja? Pero no Tampoco era para allá Pero da la casualidad Verdad que De allá para tres días Para acá Y que vuelve a ingresar En el canal Y con lo que dijo Miguel Y ya hubieron suscriptores Verdad Que me decían Queremos apoyar a Karen ¿Verdad? Pero como Miguel Me ha dicho Mira Karen ya no va a trabajar ¿Verdad? Y está bien Yo dije así Karen ya no va a seguir en el canal ¿Verdad? No sé si quiere cambiar la ayuda Que se le da a otra persona Y las personas dijeron Está bien Ok Y entregué una ayuda a Mirna Que era para Karen Para Karen Imagínate De tres días para acá Pueden cambiar muchas cosas Verdad Y si ahorita que Karen Volvió a ingresar Y yo dije que la Karen Ya no iba a estar Entonces ahí el mentiroso Va a ser usted Yo o yo O las personas pueden decir No Abelardo tal vez No quiere a Karen O no le quiere entregar la ayuda a Karen ¿Verdad? Exacto Y todo eso ¿Verdad? Se malinterpretan las cosas ¿Verdad? Y es por eso que estamos haciendo este video ¿Verdad? Para que Karen también explique un poco las cosas Porque yo me siento mal Porque hay muchos suscriptores Que preguntaban por Karen ¿Verdad? Incluso ya había ayudas para ella Pero yo dije Karen ya no está en el canal Vaya ahorita venimos y decimos Si Karen va a estar en el canal ¿Verdad? Estamos explicando la situación ¿Verdad? Si para que Para que no hayan malos entendidos ¿Verdad? Porque Para mí Contento de tener a Karen acá en el canal Como yo siempre he dicho Cero envidia Cero envidia Calidad ¿Verdad? Entonces El tiempo es para Karen Antes que comience a Karen Mira pues Así como el objetivo de De esto ¿Verdad? Porque hemos tenido muchos problemas ¿Verdad? Yo no quiero problemas con nadie Es de que si Karen no estaba trabajando aquí Para que ella no existe trabajando Y las ayudas para que En eso no se entregan y todo ¿Verdad? Yo no sé Cuales digamos Los motivos de Karen Que esto Lo otro ¿Verdad? Ahí si de que ella pues Tiene que No explicar a nosotros Porque pues A mí si me lo explica Pues para mí está bien ¿Verdad? Si se los quiero hablar Pero es para la gente Que nos mira detrás de cámara Yo no lo hago Porque me digan Una explicación a mí Porque Pues aquí Pues solo Digamos Los colaboran conmigo Si ellos me dicen Mira Miguel no trabajo Pues está bien Por mí no hay ningún problema ¿Verdad? Pero para que no se haya Para que no haya malentendidos En un futuro ¿Verdad? Para que no vayan a decir Ah no es que el Miguel era el El mala onda El culero me sacó esto No es por Karen ¿Verdad? Por otras situaciones ¿Verdad? Entonces yo lo digo de una vez ¿Verdad? Porque yo siempre soy claro En decir las cosas Delante de video O simplemente Si una persona está trabajando Con uno O uno le da confianza en algo Pues no quiere decir ¿Verdad? O por las huelgas Que están haciendo Ya no pudiste pasar Es cierto Por las huelgas Ya no pasó la cara Ni sabía que había esto Estamos en una crisis Bastante dura En nuestro país ¿Verdad? Pero nosotros sí seguimos Esos temas Los pueden ver en las noticias Pero si está duro Fíjate que cuando uno habla De política En YouTube Lo baja ¿Lo quitamos? YouTube es maldito Ah, es maldito Bueno Pues quito valiente Decimos No pues este Primero que todo Una disculpa Para usted Miguel Para Abelardo Y para todo Pero en especial Al público Porque si O sea Había entrado a trabajar O sea Le pide trabajo a Miguel Entra a trabajar El mismo está bien Porque O sea Está bien Si quieres trabajar Está bien El problema Y entre y todo Pero como dice Abelardo Si es cierto Ni una semana O sea Trabajé en lo que Son unos días ¿Verdad? Entonces Yo en estos días He estado muy atormentada Que hay veces Que ya no sé Ni qué hacer Me atormento mucho Y tomo decisiones Que A la ligera Y a la vez Siento que me voy a arrepentir Entonces yo por eso Hace unos días Entonces tomé Una decisión Ahí luego me arrepentí Y más que O sea Por ser menor Mi edad no me ayuda Entonces Como no me mando la ley Ni me mando la ley Ni me mando la ley Tengo a mi mamá Y a mis abuelos Y a ley Siempre tengo que contar con ellos Entonces Pues Tomé una decisión A la ligera Que no debía Le dije a mí Que no quería trabajar Y así va Y él me dijo No pues si no querés Está bien O sea obligarte a que trabajes No puedes O sea en el canal pues Y yo le dije Que sí Está bien ahí Disculpa Le dije Porque yo soy la que te pide trabajo Y todo No dale me dijo Y todo Pero o sea De ahí me puse a pensar bien Las cosas Y entonces Le hablé a Miguel otra vez Diciéndole Que si todavía Podía entrar A su canal O sea a su grupo Pero ahora sí O sea decía que no Pues también entendía Yo tenía la culpa Pero ya que él Gracias a Dios También dijo que sí Pues aquí vamos a estar Ahorita Grabando Trabajando Echándole ganas Y ya no tomar cosas A la ligera Porque no es bueno Si Porque aquí otro día Ya no vuelvo al canal Y otra vez Volver a decir que Mira pues el sentido En el sentido Que yo le decía A los muchachos Aquí va Es de que tienen que cuidar Muchos su imagen va Si es cierto No sé En otros lados Digamos Cómo se trabaja Cómo se llama O no se Yo no Yo no te he seguido Los pasos Los canales que has estado Respito mucho el trabajo De las demás personas va Pero sí Creo que si vos Has ganado el cariño De algún público va Es por respeto a ellos va Como te digo yo Pues adiós 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 Adiós